Hermano Puertas, ¿puede la mujer hablar en la congregación? Bueno, él está hablando como judío y era costumbre entre los judíos como eso hoy en el Medio Oriente, que las mujeres parecen fotografías pintadas en la pared o debajo de la cocina. Usted va a una casa de un oriental y no ve las mujeres por ningún lado, las tienen escondidas. Ahora, él, como buen judío, con las tradiciones de su cultura, él dice, no permito que la mujer hable en la congregación, pero hoy día las maestras, las profesoras, grandes, sabias de la Biblia, evangelistas, la Biblia dice, en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Si están profetizando es que están predicando. ¿Qué diría el apóstol Pablo a esa palabra del profeta Joel? En los postreros días Dios derramará de su espíritu santo sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. profetizarán. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.